Me acuerdo con las notas de la gráfica si M es perpendicular a L entonces una ecuación de la recta M es ok, vamos a sacar primero los puntos de L ¿cuáles son? 0,9 en Y y menos 4,0 en X vamos a hacer moda ese incúbulo con esos dos puntos para encontrar la pendiente entonces va a ser menos 4, 1 y 0 y el otro va a ser 0, 1 y 9 le damos igual me va a dar que la pendiente, la pendiente no hay cuartos pero me están diciendo que las rectas son perpendiculares entonces tengo que darle vuelta y cambiar de signo hoy que está negativa, va a quedar, está positiva, perdón entonces esto va a quedar negativo menos 4,9 y menos 4,9 sería la C y sería la D hay dos opciones que tienen menos 4,9 pero la recta M tiene otro punto, vean acá ¿cuál es ese punto? el punto de origen 0,0 entonces ¿qué vamos a hacer? el sustentivo del cuadro ordenado 0 en X y hacemos la C y la D la que me dé 0, que es la opción C va a ser la correcta, la D le va a dar 9 por lo tanto no puede ser entonces primero, de nuevo, sacamos los dos puntos de una gráfica como me piden perpendicular le damos vuelta y le cargamos la 5 y nos quedan menos 4,9 por lo tanto entonces la opción correcta es la C ¿por qué? porque el sustentivo del cuadro ordenado 0,0 me da la opción C entonces la C, en definitivo pues es la opción correcta ¿ok?